Y algo muy importante, si lo podría enviar a esta comisión en un documento para que también conste en el acta para tener el respaldo documentado, por favor. Buenos días, señora diputada. Este, el mecanismo que nosotros utilizamos es un mecanismo... Perdón, don Álvaro, por favor, para que refiera su nombre y el número de cédula. Perdón, mi nombre es Álvaro Saborío, mi número de cédula es el 106290024. Muchas gracias. Puede continuar, don Álvaro. Este, tal vez para responderle la segunda pregunta de primero, porque es más sencilla. No, BST no es el único banco que ha financiado, hay otros bancos que han participado y en diferentes campañas. En la última campaña usted mencionó la cooperativa y mencionó también Proamérica, pero en campañas anteriores también hubo participación de otros bancos. Entonces, eso le responde, digamos, su segunda pregunta. La primera pregunta sobre el mecanismo, este, es bastante sencillo. Es un crédito que básicamente lo que tiene es la garantía de los bonos que va a emitir el Tribunal Supremo de Elecciones en base a los votos que obtenga cada partido. Se constituye para eso un fideicomiso, que ahora voy a dejar que don Mario Gómez, presidente de la Fiduciaria, lo explique más en detalle cuál es la diferencia de los fideicomisos. Se utiliza un fideicomiso precisamente para custodiar las garantías, o sea, la cesión de los derechos una vez que los dineros del Tribunal Supremo de Elecciones sean aprobados. No sé si Mario explica la diferencia de cómo funciona el fideicomiso. Mario Gómez Pacheco, cédula 1, 532, 403. Yo soy el presidente de COFIN. El procedimiento es el siguiente. Una vez que el banco aprueba el crédito, los partidos políticos toman los acuerdos correspondientes de sus asambleas, emiten los bonos. El bono se le da a la fiduciaria en garantía. La fiduciaria lo custodia y cuando el tribunal, perdón, lo custodia, prepara un fideicomiso, un documento, este contrato tiene que ser enviado al Tribunal Supremo de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones, de previo, el tribunal lo revisa de previo, revisa todas sus cláusulas y lo aprueba. Una vez que el tribunal o después de que el tribunal lo aprueba, entonces se formaliza el crédito. Ese es el procedimiento. Para efectos de quiénes, qué bancos han participado, efectivamente no es el único. En campañas anteriores me acuerdo que han participado los bancos del Estado, específicamente el Banco de Costa Rica, participó también el Banco Lafice, participa Promérica y participa el Banco BST. Bueno, aclaro también o agrego a lo que comentó don Mario que toda la información de los contratos de dichos fideicomisos, toda esa información es pública y reposa en los sitios web del Tribunal Supremo de Elecciones, o sea, es de acceso público. Esta comisión se creó para investigar el fideicomiso del partido de gobierno. El BST financia a partidos políticos y le cedió un fideicomiso al partido de gobierno, don Leonel. No, nosotros no hicimos... Ok. ¿A qué partidos políticos financiaron en la campaña electoral pasada? En la campaña electoral pasada financiamos al Partido de Liberación Nacional, al Partido de Unidad Social Cristiana y al Partido de Frente Amplio. Ok. Hay algo también que quiero mencionar en esta comisión y quiero que todos... ¿Quería decir algo, don Mario? Sí, me parece que es bien importante hacer una diferencia entre los fideicomisos de los partidos que fueron financiados por bancos del Sistema Bancario Nacional, supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, fiduciaria, en el caso nuestro, que también tiene que reportar a la... e inscribirse en la Superintendencia General de Entidades Financieras para efectos, en este caso, de la Ley 8204 y el fideicomiso del partido de gobierno. ¿Cuál es la diferencia? El fideicomiso, nosotros, es un fideicomiso de garantía, donde nosotros lo que hacemos es la custodia del bono. El fideicomiso, el otro fideicomiso, es un fideicomiso de captación de recursos y administración de recursos. Lo hago para establecer la diferencia porque nosotros no captamos recursos, nosotros no administramos recursos. Bueno, y para terminar... Ya se le venció el tiempo, diputada. Ah, muchas gracias. ¿Quién tiene el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra don Luis Fernando Mendoza, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero que quiero decir es que yo conozco a don Mario Gómez, que lo saludé muy efusivamente ahora que entró, porque por esos 27 años que tengo que estar en la Asamblea Relativa, lo he visto pasar miles de veces por aquí en distintos proyectos de ley. Lo saludé. No está doña Ada Acuña, pero lo primero que hizo la diputada Acuña fue tomarnos una fotografía. Así que si aparecen en los troles de Casa Presidencial la foto de nosotros, ya sabemos quién es el autor intelectual. Digo a los troles para que reconozcan la autoría de la fotografía, de quién es la fotografía. Quiero hacer un par de preguntas. Ya nos dijeron que habían financiado a tres partidos políticos. ¿Por qué solo a esos tres partidos políticos financiaron? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, en la pasada campaña lo visitaron a ustedes, al BST, personeros del partido de gobierno para buscar financiamiento. Y si lo buscaron, ¿por qué no lo financiaron? Esa es la segunda pregunta. En diversas sesiones de esta comisión se ha discutido sobre el costo de financiamiento a los partidos políticos. Inclusive tengo acá una publicación de un medio de comunicación donde hablan de BST y de otros bancos, precisamente haciendo una comparación con algunos descuentos que hicieron diputados a la hora de financiar los partidos políticos, la campaña. Nos podrían explicar sumeramente cómo es que se fijan los intereses de crédito a los partidos y si ustedes consideran que esos créditos son créditos con tasas de interés de usura. Muchas gracias, señor diputado. Perdón, muchas gracias, señor diputado. Vamos a ver, usted, si le entendí bien, son tres preguntas. ¿Por qué solamente esos tres partidos que financiamos tuvieron acceso al financiamiento? Si nos buscó la gente del partido de progreso social democrático y el costo de los recursos. Vamos a ver, dentro de esos partidos los que nosotros financiamos fue porque esos fueron los partidos, los únicos tres partidos que cumplieron, digamos, los requisitos de riesgo o los requerimientos de riesgo de financiamiento establecidos por nuestro comité de riesgo en el banco. Todo crédito, como ustedes saben, conlleva riesgo y los bancos, básicamente, que están financiando esto, el financiamiento para el banco es un negocio. Así le prestamos a empresas, le prestamos a desarrolladores inmobiliarios, para hoteles, para todo tipo de cosas. Y cada actividad tiene un riesgo asociado. El riesgo asociado de financiar los partidos políticos es bastante complicado de medir. ¿Por qué? Porque depende de las encuestas, depende de la base de votantes que tenga un partido, digamos, una base estable de votantes, pero también va a depender mucho de las redes sociales, del riesgo de imagen, de escándalos, pero también depende mucho de la capacidad y calidad de ejecución del partido en sus controles sobre los gastos. Porque usted puede gastar un montón de dinero, pero no necesariamente el tribunal le va a aprobar esos gastos. Entonces, por ejemplo, hemos visto en el pasado, en otras elecciones, hay algunos partidos políticos que subieron de repente mucho en las encuestas, pero de repente se cayeron. Entonces, ¿qué pasa si usted hubiera excedido en el financiamiento, en el proceso de la campaña? Evidentemente, hubiera quedado sobreexpuesto. Claro, nos queda clarísimo eso. Tal vez quisiera, por el tiempo, disculpe, la segunda pregunta, perdón. La segunda pregunta, sí, efectivamente, yo me reuní el 26 de octubre del 2021 con el señor Arnoldo André Tinoco, con el señor Calixto Chávez Zamora y con el señor vicepresidente actual, Brunner. Nos reunimos a las 10 de la mañana. Ellos vinieron a una reunión exploratoria de cómo querían más que todo entender el financiamiento, porque me da la impresión que en esos momentos tal vez no tenían claro, tal vez había falta de experiencia en lidiar con el Tribunal Supremo de Elecciones. Les explicamos ampliamente. En esos momentos no estaban dentro del margen de error de las encuestas. O sea, aquí es rápido.